El pasado lunes 22 de junio se cayeron todas y cada una de las mentiras con las que armaron la causa sobre memorándum de entendimiento con la República de Irán. El pasado lunes 22 de junio quedó demostrado cómo el macrismo, los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial de la República Argentina armaron una causa judicial para perseguir, destruir y encarcelar opositores políticos. Lófer al palo, diría yo. ¿Cómo fue que se descubrieron esas mentiras? ¿Que si fue algún juez de instrucción, fiscal o algún tribunal de alzada del Poder Judicial argentino? No, 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 no. De ningún modo. Fue Interpol. Sí, te acordás, ¿no? Interpol. Seguro que te acordás de las pelis. Interpol es la Organización Mundial de Policías por el cual los estados persiguen a los criminales por el mundo entero ordenando y pidiendo su captura. Ya sé, seguro ustedes están diciendo, no es mucho, Cristina. ¿Interpol? Sí, fue Interpol. El 22 de junio, Interpol respondió en un detallado y prolijísimo informe a un juez de Comodoro Pi, cuando no, lo que siempre supieron todos y todas. Que las famosas alertas rojas dictadas en el 2007 por la Asamblea General de Interpol contra los acusados iraníes siempre, siempre, absolutamente siempre estuvieron vigentes y permanecieron inalteradas. ¿Por qué? Porque el único que podía pedir su levantamiento era, obviamente, el juez de la causa. Pucha, cómo me hubiera gustado que Héctor pudiera estar viendo todo esto, estar con nosotros en este momento donde las mentiras de denuncias mediáticas y causas armadas se derrumban como un castillo de naipes. Una pena. Una pena que Héctor no esté con nosotros y pueda ver esto. Y también, también una inmensa pena que sea un organismo internacional el que finalmente haya tenido que venir a hacer justicia en mi país, que también es el tuyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!